Hola, soy María Fernanda Salazar, administradora de Huellitas de Amor Pet Shop. Nosotros estamos ubicados en el municipio de Andes y nos dedicamos a la comercialización de productos para mascotas como concentrados, accesorios, snacks, helados, productos para el aseo y algunos medicamentos. Huellitas empezó hace aproximadamente dos años. Yo era auxiliar de farmacia cuando se terminó el empleo en esa droguería. Empezamos con este proyecto. Primero iba a ser en la casa y ya conseguimos el local y ya aquí llevamos dos años en esto. Siempre me han gustado las mascotas, el trato que le damos a las mascotas. Y vi que desde, o sea, analizando como los demás negocios, aquí solamente hay dos tiendas de mascotas. Una en el parque y esta. Y uno en los supermercados siempre encontraba los mismos concentrados. Yo creo que el alimento para ellos también debe ser adecuado. Me hicieron la propuesta de hacer parte de CREESE. Dije que sí. CREESE pues es un programa que abarca varios puntos importantes en cualquier empresa. Algunos de ellos son el marketing digital, la parte financiera y contable y todo lo que tiene que ver con el personal de las empresas, entre otros. Con CREESE nos enfocamos con la asesora en dos puntos débiles de Huellitas que fueron la propuesta de valor y la parte financiera. Con el paro camionero, el alza de los productos y todo eso, nos estancamos y realmente yo ya no quería seguir. Cuando CREESE y la asesora Mari llegaron a Huellitas, pues nos mostró el valor importante que tiene Huellitas, lo que podemos llegar a hacer con Huellitas. Yo ahora sí veo que Huellitas puede crecer, que podemos brindar muchas cosas a los clientes, a las personas que vienen aquí, incluso a las mascoticas que no tienen dueños. Quiero agradecer a CREESE por el tiempo, por la paciencia, por la educación que nos brindaron, porque gracias a ellos Huellitas tiene ahora un rumbo otra vez establecido. Tenemos ganas de seguir trabajando y a los demás empresarios invitarlos a que hagan parte de CREESE, a que conozcan cuáles son los requisitos. Nunca un diagnóstico o una asesoría de un tercero va a ser malo. Todo lo que sea para mejorar debe ser bienvenido en cualquier momento. Y recuerden, si quieren ver su empresa crecer, con CREESE lo pueden lograr.